Bueno, en este video quiero mostrarles dos catálogos muy importantes para aquellas personas que se dedican a la historia natural. Tenemos el de Historia Natural, el Museo de Historia Natural de Reino Unido, y tenemos el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Entonces, importante. En el caso, por ejemplo, del Museo de Historia Natural, acá tenemos la opción básica de búsqueda. Tenemos una opción de búsqueda avanzada. Nos dice acá que podemos hacer una búsqueda avanzada por el nombre de la persona, por el código, por algún texto, documento, jurisdicción. También nos permite, nos muestra unos casos, algunas corrupciones y demás, preguntas frecuentes y contacto. Y en búsqueda avanzada, pues, nos permite refinar por la referencia, número, una descripción, algún texto, un nivel, un título, una fecha, en fin, por varios criterios que debemos tener para poder hacer esta búsqueda. Importante tener en cuenta, pues, en esta página, pues, debemos hacer las búsquedas en inglés, que todos los datos están en ese idioma. Esencial, pues, tener en cuenta eso. Pero es bastante interesante la manera en la que se puede hacer esa búsqueda. Vamos a regresarnos acá. Vamos a escribir Colombia y vamos a buscar. Y él nos va a encontrar una serie de registros que incluyen o que tienen que ver con Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este. Aquí nos aparece el título y la descripción y la referencia. Entonces, el título es Snyder Edwin. Vamos a buscar este. Aquí nos dice que es de la Sociedad Geográfica Nacional. Nos muestra de qué se trata, nos dice la fecha. Y, obviamente, pues, solamente nos muestra esta información. Aquí nos dice que es correspondencia. Es la correspondencia de Jeremy Clyde. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí se desprende, digámoslo así, qué tipo de información. Nos dice que es sobre botánica. Supongo que es en entemología. Igual acá nos dice que es la sesión de la pidotera. También nos dice que es correspondencia y documentos. Y aquí nos dice que son cuatro cartas con réplicas. La fecha es 1974 con correspondencia de una expedición de mariposa. La tercera expedición de mariposa del norte de Colombia, que se hizo en 1974-1975. Entonces, es importante para aquellos que se dedican a la investigación de la historia natural, pues, tener este elemento. Si bien no nos va a dejar de repente ver los textos escaneados, pero sí, pues, nos da una idea de qué información hay sobre Colombia en este Museo de Historia Natural. Lo importante es que acá, por ejemplo, nos aparecen algunos ítems que nos muestran de las exhibiciones que ellos han tenido. Y, obviamente, pues, nos muestra una multimedia donde podremos ver una exhibición que tuvieron y la información que exhibieron. Entonces, esto es importante. Y tenemos un museo de historia natural en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Y aquí nos dice los lins rápidos y las colecciones que ellos tienen. Nos dice que tienen una colección de dinosauros. Acá nos da una explicación. Dice que los datos, una explicación sobre los acrónimos de los especímenes, el tazón, Entonces, obviamente, esta información, pues, es información que manejan perfectamente los biólogos, los geólogos, que se dedican, pues, a este tipo de estudios. Entonces, acá le damos, en el caso Colombia, le decimos buscar. Y nos va a aparecer esta información, una imagen. Nos aparece el tazón, formación, el periodo, el estado. Nos dice que, pues, voy acá. Y nos da una serie de información y los datos de, que fue coleccionado por Stilton, el año y el material. Entonces, acá nos muestra eso. Esa información que es importante. Aquí podemos buscar. Vamos a hacer una búsqueda como voy acá. A ver si nos recupera. Ahí no nos recupera nada. Entonces, igual queremos saber sobre la paleontología de los vertebrados. Aquí nos muestra el tazón, los registros. Pues, tenemos que saber un poco sobre esta información para poder, pues, obviamente, obtener un registro. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a buscar así. Y le damos así, buscar. Y, obviamente, me recupera 149 registros de este tazón. En algunos vemos que no hay una imagen todavía disponible. Vámonos ahí a aquellos registros en la última página, en la 5. No todos tienen una imagen. Es importante que lo tengamos en cuenta. Pero, básicamente, son dos catálogos que, para aquellos que se dedican a la investigación en estas áreas, pues, pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, acá tenemos otra que es una de antropología. Y, acá me aparece objeto, proveniencia, cultura, material, catálogo, en fin. Y, acá también podemos hacer esta búsqueda. Entonces, información, pues, también le puede resultar útil a los arqueólogos, antropólogos, biólogos. Y, bueno, espero que me sigan en este canal, le den like a los videos y sea de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.